Banti maísta apicelik, icemes patubila watanik te banti kadale eskotez batzilkoptik tatzeltal. Ya mekakdikta ilel te tubilk inal te haitas lumal jobel, te haa zbiyil arkotete. Te arkotete haitas lumal jobel, james belal beel tate nejapa soktakankuk. Te yorael te yeshamik, jame te vasake ora ta sab, sog estusikta huay ora shmalkaal. Hamala ta lunez a domingo. Te me aiazpa mulanik ilel mahunuk bintu ubiltea, jazta gawayik tzuiel, te tiroleza yalikta kashlankoob. Sog te me ya naik muayelta toon aime pastilabel yakultea. Bitik te ubilk inal te yae, haame te arko, koton nash te tunae, ta yolil te chene, jazk ašteel te haa e, haa hich te bitil video, te yakaitik ta ilel. Ya meztak behintaitik behel, te stohol te aš ochotik ta yilel te tonetik e, haame te hoq lahune, 15 pesos ta kashlankoob. Naatmeh behel te yutile, sog yamestax pašajotik te ya. Hanasit te baik alala, cholbetik skolal, sog bantik alala kaitik ta ilel. Echim espatu vila botanik, buka ime te vaatik koptik tatseltal, echa vila baik. El Arcotete se ubica a 8 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, sobre la carretera que va a Tenejapa, a 20 minutos del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas. El lugar donde se ubica el Arcotete es en el Ejido Arcotete, municipio de San Cristóbal de las Casas. Tiene un horario de lunes a domingo, con un horario de 8 a 5 de la tarde. ¿Qué actividades puedes hacer con la familia en el Arcotete? Existen varias actividades que puedes hacer, como por ejemplo el senderismo, recorrido a caballo, ciclismo de montaña, tirolesa, lanchas, rapel o campismo. Entre sus atractivos está un arco de piedra, que destaca por su imponente forma y por tener el río a sus pies. Entre guijarros y calma, corre el agua debajo del Arcotete, mientras arriba hay una gruta adornada con estalactitas y estalagmitas. Encima de las rocas hay una tirolesa de dos líneas, para los que buscan aventura en un escenario natural.